¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Rosa, señor Bater. Señor Bater, yo lo admiro a usted por las críticas que hace, pero también lo censuro, porque usted sabe que Guerrero es el hombre más sano. Si usted no cree eso, ¿por qué no llama al mozo del hotel que posiblemente le han pagado y algo le ha dado a Guerrero? Señora, eso lo tiene que probar Paolo, no señora. Ahora, otra cosa, señor, estoy hablando, por favor. Señor, si usted quiere traerlo a Pizarro, tráigalo para su casa, o que vaya de Chaperón a la delegación peruana, porque Pizarro sí es buen jugador en el extranjero por plata, pero en el Perú 0.0 bala, señor. Ya, señora, vamos por partes, vamos por partes. Número uno, yo estoy diciendo para que vean lo grave, que es que no tenemos quien lo supla. Yo ni loco lo traía a Pizarro hace años, Pizarro no tiene que estar en la selección. Pero, señora, quien tiene que argumentar la teoría de la taza cochina es Paolo. Está bien, pero usted no lo despotrique. No, señora, no estoy despotricando. Usted no lo está despotricando. No, señora, ¿qué cosa es despotricar? Usted sabe que ese hombre es el hombre más sano. Pero, señora... Es un écono para la juventud y para la niñez. Señora, señora, yo quiero que me entienda algo. Ícono para la juventud y la niñez también era Lance Armstrong, el más grande ciclista de todos los tiempos. ¿No es cierto? Sí. De repente usted ni sabe de quién le estoy hablando. La Sharapova. O sea, estamos hablando de una campeona mundial de tenis. Así es. Entonces, yo no me puedo llevar porque la Sharapova o por Lance Armstrong, ¿no es cierto? Y a mí también me consta que Chemo del Solar ni siquiera toma trago, señora. Así es, un caballero. Está bien, pero eso lo tienes que demostrar en el juicio. Ya lo demostrará, pues, señor. Lo demostrará. Pero usted no despotrique. No, me va a disculpar, señora. En lugar de usted de ayudar... Señora, lo estoy ayudando. Tiene que probar. No, señora, discúlpeme. Yo tengo que decir la verdad. Yo creo que es el hombre más querido del Perú, señor. Ah, seguramente. Será el hombre más querido del Perú. Pero está en un problema, pues, señora. Así es, así es. Pero él no es el culpable. Ah, no lo sé, señora. Él lo tiene que demostrar. No, para mí que es hermoso, señor. Pero no diga usted, pues, está bien. Lo demostrará. Lo demostrará, pero usted no diga que fue así, que fue así. No, señora. Ok, le agradezco por la llamada. Para mí que fue el mozo. Para mí que fue el mozo. Tendría que llevar al mozo de testigo. Tendría que ir al Swiss Hotel de acá, que no es una empresa chiquita, regular, mediana. ¿No es cierto? Lo que está diciendo Paolo es que como consecuencia de la impericia en el servicio en el Swiss Hotel de acá, lavaron mal una taza, el mozo. Porque le han pagado. La señora puede decir lo que suceda. O sea, y evidentemente, pues, Paolo puede ser el hombre más querido del Perú. Pero, lo tiene que probar. El problema es que no lo está lavando a probar. Entonces, para mí, de lo que he escuchado, lo de Milagros Aburto, me hace más sentido, Quique. ¿No? Que el producto en sí haya sido ensamblado o hecho con un rastro que dos días antes, ¿no es cierto? Haga que Paolo, o sea, si el día 13 en la mañana se tomó ese té. Antes de viajar. Porque tú viajas a Argentina a las 7 de la noche. ¿En qué vuelo, Quique, sale? Porque en el vuelo sale a la hora que llegas. Entonces, lo tendría que haber tomado en la mañana. Eso es lo que le preguntan. ¿En qué circunstancias? Ese es el problema. 7 y 42. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? Aló. Hola, Philip, buenos días. Te estoy llamando desde Ayacucho. Señora, ¿cómo está? De la misma ciudad. ¿Cómo está? Sí. Philip, ¿sabes qué te voy a decir? Tú eres muy querido. Eres muy querido a nivel del todo, todo el Perú. Pero te estás yendo contra la corriente. Tú estás, tú, yo no sé, ahorita me siento indignada. ¿Por qué? Porque tú eres chileno, argentino, no sé, no sé de qué parte ya eres ya. Ya. Pero tú debes de dar el ejemplo, ¿no? Como en Argentina. Argentina, pues lo han defendido a Maradona a pesar. No, señora. Disculpe usted, señora. Déjame hablar, por favor. Ya. Es un consumidor, es un drogadicto y, bueno, tantas cosas, ¿no? No, no va a comparar a Paolo con Maradona. Maradona es un drogadicto. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, te estoy llamando de Ayacucho. Ok, señora. Entonces, lo que yo te quiero decir, tú en vez de que defiendas a Paolo, porque todos en el Perú sabemos que Paolo es una persona digna, es una persona que no consume nada de drogas. Ese no es el punto, señora. Sabemos que nosotros sabemos en nuestra conciencia, porque sabemos que hay otros futbolistas que son drogadictos. Pero lo único que yo te pido es que hagas una cruzada nacional, que nos levantemos todo el Perú y que defendamos a nuestro Paolo. A ver, señora. Es lo único que nosotros queremos. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar, señora? ¿Me puede escuchar o no? ¿Me estás escuchando tú? Sí, yo ya la escuché. ¿Ahora me puede escuchar usted, señora? Ya, pero déjame terminar, pues, Paolo. Termine, entonces. Sí, déjame terminar. Te estoy diciendo que te estoy llamando de Ayacucho. No, señora, tercera vez me lo hice, ya la entendí. Sí. Ya, pero entonces entiéndeme, pues, déjame hablar. Y lo único que yo te pido es que te defiendas, defiendas a nuestro Paolo. Nada más. A ver, señora. Y yo como madre, yo también me sentiría indignada. Yo le entiendo ahora a la señora Peta, a la mamá de Paolo, de que también está triste. Ya no hagas más cosas que nos ponemos, a nivel nacional, nos ponemos tristes, al menos las madres. A ver, señora. De que tú, en vez de que defiendas a Paolo, estás... A ver, señora. Ahora ya, ahora me le ruego por favor me escucho. Ahora, ahora la federación no hace nada. A ver, señora. Vente contra ellos, pues, para que... Señora, espere. A ver, señora. Yo soy una persona racional. Quien ha argumentado eso es Paolo. Paolo es el que dice eso que resulta inverosímil. Yo no tengo que defender a Paolo. Paolo se está defendiendo él mismo y el argumento de Paolo es complicadísimo. ¿Me entiende? Acá no tiene que ver la federación. Acá no tiene que ver la mamá, porque todos los seres humanos tenemos una mamá. Entonces... Que los argentinos de repente le hayan puesto... Señora, pero eso se tiene que probar. Y me va a disculpar, señora. Mal ejemplo el de usted. Maradona ya había sido... Señora, Maradona era un consumidor de cocaína probado. Pero no lo vas a comparar con él. Pero aquí, señora, la que usted ha comparado es usted. Usted dice que hay que defenderlo con... En Argentina no defendieron a Maradona. Pero en Argentina no lo defienden. Es su ídolo. No, señora. Nosotros no tenemos un jugador que sea como Paolo. A ver, señora. Con todo respeto. Cuando a Maradona cae en el Mundial de Estados Unidos 94, no lo defiende nadie porque Maradona cae en el Mundial de Estados Unidos 94 no por cocaína. Por cocaína cae antes en Italia. Maradona cae en el Mundial de Estados Unidos por pseudoefedrina. Y no lo podían defender porque era culpable. Entonces, así sea tu ídolo y el más querido, no lo vas a defender porque Maradona es un drogadicto. No tiene nada que ver eso con Paolo. Paolo no es un drogadicto ni ha consumido cocaína. Él tiene que probar cómo entra el metabolito de cocaína y él está argumentando que es por un rastro de mate de coca en una taza mal lavada en un hotel. Lo tiene que probar. La gente dice, hay que defender así de todas maneras. No es así. Tienes que argumentarlo. Y desgraciadamente, señora, y eso le consta a todas las señoras, a todos los demás que lo quieren a Paolo, Paolo eso no lo ha venido a decir acá al Perú. Lo ha dicho ayer en Brasil. Y es bien difícil de probar. Por eso es que hay que buscar otra argumentación.